Víctor, buen día. Buenos días, querido Sergio, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Bien, hermanito, gracias por conectarte. No voy a tratar a... Mira, me dicen aquí. No vayas a regañar a Víctor. No, no voy a regañar para nada. Trátalo con cariño. Con cariño lo vamos a tratar hoy. Siempre y cuando esté fuerte bien y hable... Pero cool, pero cool. Hable de manera concreta y no sé qué va, tú sabes. Yo conocí a Tara, no me digo nada, no digo nada. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. Excelente. Mucho mejor que Puff Daddy. Hermanito, oye. Oye, no, en serio. El caso de este artista se ha complicado porque, bueno, me imagino que viste luego de lo que conversamos el viernes pasado surgió esa información de que habría intentado suicidarse, ¿no? En la cárcel. O surgió la noticia o el rumor, ¿no? Sí, o sea que están de alguna manera protegiéndolo, protegiéndolo a la policía para que no intente suicidarse. ¿Cómo sabemos lo que ocurrió con Jeffrey Ebsen? ¿Se oye un ruido graro ahí? No sé si soy yo o tú. La grama, hermano. ¿Están cortando la grama? El señor de la grama vino a cortar hoy la grama a esta hora. ¿Qué te puedo decir? Pero bien, eso sucede cuando tuvieron una mansión, así como la mansión de los Menéndez. Ah, verdad, verdad. Así como la mansión de José Menéndez es la mansión de Sergio Noveli ahí en el oral. Quiero que lo sepan. Ya en algún momento estaremos haciendo un tour. Voy a viajar. Los paparazzi están allá afuera tomando fotos todo el tiempo, sí. Los paparazzi van ahí conmigo, no te preocupes. Yo los llevo. Bueno, nada. Entonces, el caso de Puff Daddy está allí. El caso de Puff Daddy que arde durante toda la semana ha sido de lo más retuiteado, de lo más viral, porque el mundo del entretenimiento está en vilo. Prácticamente todo el mundo pasó por la fiesta de Puff Daddy y ahora está acusado de tráfico sexual y ha tenido que, bueno, ha salido de la calle acerca de cómo eran cada una de esas fiestas. Ahora hay miles de videos de personas que fueron. La Khloe Kardashian diciendo que ella nunca había visto tanto trasero al aire como en una fiesta en la que estaba Justin Bieber también. Todos sabemos que Justin Bieber cayó en las garras de Puff Daddy cuando tenía unos 15 años aproximadamente, que fue cuando lo descubrieron. Se lo llevaron primero a Osher. Osher se lo llevó a su mentor, Puff Daddy. Osher vivió en la casa de Puff Daddy durante un año cuando tenía apenas 13 años y Puff Daddy, bueno, fue quien lo ayudó a desarrollar su estilo, carrera, temas, a Osher y también a Justin Bieber porque si hay algo que tenemos que, no es que separar, sino que aclarar. Ayer me decía alguien que me está escribiendo, o sea, que él compró los Grammy que le dieron, no compró los Grammy que le dieron, Puff Daddy en realidad, a pesar de ser un criminal, como tú. Es un monstruo de la música, claro. De la producción. Un productor musical muy prolífico, o sea, por supuesto, no se le puede quitar los méritos que tiene a nivel musical, pero bueno, continúa con tu comentario, Víctor. Sí, fue el productor de Biggie, de Notorious B.H.G., y quien lo pegó, quien hizo dueto con él, pero primero comenzó a trabajar con él como manager, como productor, y estamos hablando de 1990 y algo, y a partir de Biggie, que luego es asesinado, y quién sabe si él está involucrado en ese asesinato, porque en ese momento Biggie estaba dispuesto a salir de la disquera Bad Boy Records, y, y también parece que está involucrado en el asesinato de Tupac Shakur, así lo dice Eminem, así lo dice toda la gente que está cerca de Dr. Dre y que han sido, fueron amigos y productores de Tupac Shakur, pero bueno, ha participado en el lanzamiento y desarrollo de muchísimas carreras con un hombre que convirtió muchos temas en hits, que él mismo se convirtió en una, en una supermarca, y en medio de todo eso fue desarrollando fiestas, super parties, white parties, que terminaban en esos bacanales en los que él mismo ha confesado en varias entrevistas de televisión que cerraba con candado las puertas y además grababa a todas las personas que tenía allí superestrellas como Jaycee, como Eric Roberts, el alcalde de Nueva York, como Oprah Winfrey, como, bueno, hay fotografías de todo tipo, Justin Timberlake, en minutos voy a estar publicando un pequeño video con algunas de las fotografías de los famosos que estuvieron en algunas de las fiestas o que se la pasaban en las fiestas de pedir y bueno, todo eso fue... Ok, estaban en las fiestas pero están todos involucrados en algún delito, no. No están involucrados en algún delito pero como le están levantando todos estos cargos por tráfico de... Sexual. Por tráfico sexual, por transporte de prostitutas, encontraron en una de las mansiones, creo que fue la de aquí, la de Beverly Hills, encontraron mil frascos de aceite de bebida y lubricante y los abogados de Postdary dijeron ayer no, lo que pasa es que había una oferta en Costco. Yo dije, bueno, si esa es la respuesta que le van a ofrecer al jurado, Postdary no se va a salvar una cadena perpetua. Yo creo que es alto, lo veo difícil, por eso es que le dicen como tú comentabas la semana pasada, el Harvey Weinstein del Kip Hop, perdón. De hecho, hay que una fotografía con Harvey Weinstein. Perdón, Brian Epstein, Brian Epstein del Kip Hop. Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein, que también... Brian Epstein, pobrecito, Brian Epstein fue el manager de los Beatles, perdón. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, y bueno, con Harvey Weinstein aparece en fotografía abrazado y además eran de la misma escuela estos tres, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein y Postdary. Bueno, Jay-Z, Billions, muchísimas estrellas están, sobre todo Jay-Z, Jay-Z prácticamente era un socio de esas fiestas, de esos White Parties. Ahí se habla de que hay estrellas a punto de llegar al divorcio. Kevin Hart, por ejemplo, fue el comediante Kevin Hart que acaba de cerrar su cadena de restaurante y no se sabe si cerró su cadena de restaurante Hart porque no le estaba yendo bien o porque fue exactamente cuando, después de que atraparon a Postdary esa misma semana y él fue, él era uno de los asigos de esas grandes fiestas y se dice que la esposa está a punto de introducir el divorcio, la esposa de Kevin Hart, uno de los comediantes afroamericanos más famosos de los Estados Unidos y más pegados de los últimos años. Mira, dicen que aquí los comentarios de la gente son demasiado, bueno, vamos a leer uno, dice, leí que no era aceite, que era una especie de éxtasis líquido. Bueno, es que ahí tenía, recuerda que ahí tenía drogas, tenía drogas de todo tipo y además tenía estos lubricantes y aceite de bebé, pero, ¿qué había dentro de ese? Menos mal, menos mal, Víctor, que cuando él me llamó yo no estaba en la casa ese día. Yo llegué hasta la puerta solamente de esa fiesta. Estas relaciones a mí nunca me parecían, nunca me parecían, ese mundo del hip hop no iba conmigo, por eso. Él en algún momento de la fiesta decía, bueno, ya no es la hora para los niños, envíen a los niños a la casa que a partir de este instante comienza la verdadera rumba y ahí era cuando yo me dijo. Ya yo me imagino que alguien debe estar pensando en la serie de Netflix o en la película de Bob Dario. 50 Cent, bueno, hay varios documentales ya, uno en Tui que hizo la gente de TMZ y 50 Cent acaba de negociar uno con Netflix acerca de todo esto. Yo me imagino. 50 Cent se ha convertido en el mundo del hip hop, 50 Cent recuerda que es producido por ese grupo de Eminem, fue descubierto por Eminem, se lo llevó a Dr. Dre y ellos son los amigos de Tupac Shakur se convirtió en el enemigo número uno de Bob Dario había venido publicando cosas en su contra durante los últimos no sé, cinco o seis meses. Entonces, de paso se descubrió hace dos meses que una de las mujeres con las que tuvo un hijo 50 Cent con la que compartió un hijo era empleada sexual de P.T. Así que 50 Cent está involucrado bueno, por lo menos su ex esposa o ex pareja con la que compartió un hijo estuvo involucrado en toda esta trama sexual de tráfico sexual de P.D. y él acaba de firmar un contrato con Netflix para desarrollar el documental que tendremos pronto en pantalla. Con respecto a P.D. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que aparece en las radios en Los Ángeles en todos los medios de Los Ángeles se está hablando del temor que hay en el mundo del entretenimiento y se dice bueno, P.D. cayó P.D. y se va a llevar a la mitad del mundo del entretenimiento con él. Sí. Guau, 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 guau. Bueno, ya veremos qué ocurre y será que hay fiestas así en esas fiestas se dan en todos los ámbitos del mundo del entretenimiento de todos los países y será que se graban todas esas fiestas en todas partes. Bueno, aquí es que aquí hay un comentario que hacen que vieron a no sé quién con no sé quién yo mira, no sé, no voy a dejarlo así. No, nosotros no nos metemos en esas profundidades a la orilla. Yo no voy a esta fiesta, no me invitan, no me invitan. Nos quedamos ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de la serie que está dando el palo. La serie del momento, la serie del momento, la serie de Monsters que ayer la vez pasada, el viernes pasado la tocamos por encima. Comencé a verla, pero te estoy sincero, no he podido seguirla porque Patty no la quiere ver, hermano. Entonces, yo no sé porque no quiere verla y yo digo, bueno, porque como es de la misma gente de Monsters, la de Damer, la de Damer, no, yo no quiero ver esa serie, esa toda oscura. La verdad es que no he podido ver, empecé a ver la primera, el primer capítulo y dije, lo voy a aguantar. ahora Patty se va de viaje y bueno, es el momento para ver la serie con calma sin que tenga ese inconveniente al lado de la cama. Nada, claro. Pero háblanos tú porque yo he leído bastante acerca de la serie y de lo que viene además de la serie. Sí, vamos a hablar de, bueno, ellos están preparando un documental que, bueno, ya prepararon, produjeron, postprodujeron, editaron un documental que se va a estrenar creo que es el 12 de octubre, el 7 de octubre, se va a estrenar el documental acerca de los hermanos Menéndez que ese es un documental en el que aparecen sus voces y está toda la versión de ellos y esta serie de Ryan Murphy está basada en el trabajo del periodista de Vanity Fair que publicó en esa época lo que ocurría con los hermanos Menéndez y también del abogado a quien le tocó defender a Eric y, bueno, ahí pueden ver en la serie yo voy a tratar de hablarles sin spoilers, yo creo que lo que quiero es dar un poquito de datos acerca de la personalidad de José Menéndez lo que ellos dicen que pasó pero que en realidad por ejemplo la gente dice lo que pasa es que ellos tienen derecho a asesinar a los papás porque el papá los violó ¿cierto? pero el problema es es que estos muchachos de 18 y 21 años en ese momento y ahora de 52, 53 años tienen ya el problema es que cuando ellos fueron a la cita con el psicólogo con Ozil que tiene mucho que ver con cómo se debe la trama esta por supuesto si me voy vamos a explicar cómo lo hace resulta que ellos no le dijeron Eric nunca le comentó que fue el primero que le dijo que ellos habían asesinado a los papás él nunca le comentó que había sido violado por el papá entonces ellos criticaron la serie y dicen que de nuevo se dicen mentiras con respecto a Live que eso no lo consultaron con ellos ellos no son los productores de la serie Monsters que tienen que ver a través de Netflix acerca de esta no sé si ustedes todos la han visto de repente hay alguien que no lo ha visto un grupo de personas acerca de José Menéndez un cubano americano un cubano que llegó apenas Fidel Castro tomó el poder a los 16 años llegó sin hablar inglés a Estados Unidos y comenzó a bueno a estudiar en la universidad y luego a trabajar en diferentes como ejecutivo en diferentes empresas en las que llegó en unas a presidente y otras a CEO como por ejemplo en Hertz empresa Hertz de alquiler de vehículos y luego pasó a RCA Records de hecho José Menéndez que es el papá de los hermanos Menéndez de Live y Eric él encargaba de firmar un contrato con Menudo con el como se llama el manager de Menudo se me olvidó ahora Leonardo Díaz por 30 millones de dólares y él empieza o el personaje de Javier Bardem confiesa en la serie que él no sabía nada acerca del mundo de la música pero daba unos pasos realmente impresionantes y por eso tenía un sueldo de $500.000 al año o sea era el paquete de este señor Víctor no quiero que demos mucha información porque hay gente que no ha visto la serie entre esos yo bueno no la estamos dando porque lo que estoy dando es información acerca del papá o sea para que la gente se entienda un poco entiendo un poco de dónde viene la cosa y por qué el tipo tenía tanta plata bueno el tipo tenía tanta plata o este señor no se me nende porque se había convertido en un ejecutivo primero de Hertz y luego de RCA Records llegó en un momento en el que él tuvo que ver con la firma de Durán Durán Eurythmics y Menudo entre otros grupos pero además él trabajaba en una compañía que se llama Carol Pictures que fue la compañía que desarrolló las películas de Arnold Schwarzenegger y las Ramos de Sylvester Salón esa Carol Co-Pincho él también era ejecutivo de esa empresa entonces por ahí recibía bonos recibía pagos en ejecutivo y también por RCA y manejaba su grupo ahora sin que me des mucho detalle pero porque como te repito no hemos visto la serie completa en la serie se explica o se trata de mostrar las diferentes versiones por las cuales estos jóvenes mataron a su padre sí claro por supuesto ahí están las diferentes versiones y a mí me parece bien interesante porque muestra por ejemplo eso si si lo digo va voy a voy a hacer un poco muestra cómo es la relación entre los hermanos cómo la relación entre los hermanos cómo Eric siente que Lyle es que lo protege pero también dejan abierto que quizás Lyle se inventó lo de la violación para justificar el asesinato cuando ellos tenían yo pienso que como un año o dos años antes en realidad no tengo la fecha exacta en la que ellos comenzaron a asaltar ellos José Méneles comenzó comprando una casa muy grande en Calabazas California que es un vecindario que está a las afueras de Los Ángeles pertenece a Los Ángeles pero está bien alejado de Los Ángeles bien alejado del Downtown o de Hollywood de Beverly Hills y está está más conectado con Malibu con Malibu y ahí es donde viven las Kardashians allí en Calabazas vive Selena Gomez vive Justin Bieber vive Will Smith en unas mansiones gigantescas en Calabazas ellos viviendo allí comenzaron en unas vacaciones que la gente salió de sus casas comenzaron a asaltar las casas y a robar 100 mil dólares en cada asalto de esas casas entonces cada vez que hacían eso José Méneles los reprendía pero resulta que durante su crianza José Méneles siempre les enseñó que no importaba se robaban lo importante era que no lo descubrieran entonces a mí me parece interesante que se muestre en la serie algo que tiene que ver con nuestra era nosotros vivimos en la era no solamente la era del selfie sino en la era en la que la gente le va mostrando a sus hijos lo importante que es aparentar ya le va mostrando a los hijos de 7 años de 9 a quienes ponen en las redes sociales los ponen en las redes sociales aparentar este es el carrote que tengo esta es la casota que tengo y si no la tengo la invento la creo me paro aquí digo que esta es la mía o lo que sea la pido prestada como sea y así fueron criados estos muchachos por este hombre que según se muestra era un psicópata ¿verdad? que cría a este par de psicópatas bueno este par de monstruos terminó criando unos monstruos por eso el nombre era serio exactamente y la mujer era una señora sometida una señora que trató esto que permitía todo eso exactamente y por eso termina también de alguna manera salpicada en todo esto no y exactamente y bueno asesinada por los hijos salpicada de sangre y de pólvora y es una señora que bueno se sentía muy triste y vacía y eso refleja también un poco nuestra sociedad de este momento una tremenda mansión primero en Calabaza cuando empezaron a robar luego se mudan a Beverly Hills a la calle Elm que es donde están las mansiones que ustedes pueden visitar cuando cuando viajan a Beverly Hills y están cerca de Rodeo Drive si ustedes entran por allí a Beverly Hills pueden llegar hasta la mansión donde vivían los Menéndez allí en 1989 fueron asesinados antes había vivido Prince en esa mansión y también Elton Young y a pesar de vivir en esas condiciones con esa cantidad de dinero con esa súper mansión y súper lujos pues por dentro ya ustedes no todas las casas son así por supuesto no todas las familias son así pero aquí hemos analizado a cuántas que son así de hoy claro a cuántas Víctor ahora viene precisamente como tú comentabas hace rato el documental o sea los hermanos Menéndez hablan claro hemos entendido que lo hicieron vía audio solamente hablan en un nuevo documental porque la serie es la más vista actualmente en Netflix es la más vista y va a ser la más vista por la próxima semana aunque Dahmer fue mucho más vista el doble de personas vieron Dahmer y entonces las están comparando y dicen que esta ha sido un fracaso pero en realidad en comparación con la anterior de la serie la otra bueno la otra fue digamos la novedad de ver algo aunque la otra también la otra tenía el componente sexual que era un poquito más bueno esta también pero fue muy fuerte también la otra de hecho en más de una ocasión uno adelantaba las escenas porque eran bastante descriptivas pero y fuerte de verdad aunque uno aquí en este mundo ha visto esto pero igual igual es bueno y creo que también así como le ocurrió a la primera que por lo que entiendo pues va a ser una serie que va a revisar Ryan Murphy que tengo entendido que ha firmado por varias temporadas pero que la primera tuvo mucho éxito de audiencia y también el reconocimiento de la crítica y esta va por el mismo camino de alguna manera va por el mismo camino con menos audiencia que la anterior pero también es menos cruda menos cruda que la anterior esto que si Pati cree que es idéntica a la otra y que va por ahí y tal en realidad no yo le dije pero no me no me quiere creer y no le llama la atención pero pero la gente está conectada hay miles de millones de personas que están conectadas yo te pregunto las actuaciones que tal las actuaciones excelentes a mi me parece que en realidad en realidad los actores me parecen excelentes pero en algunos momentos bueno quizás su estilo en algunos momentos lo siento un poco un poco un poco cartonado en algunos capítulos pero también como cambia de director cada capítulo es decir fueron varios directores quizás por el estilo que tiene ese director o que quiere darle quiere reflejar a ese director que ellos controlan un poco las reacciones entonces de repente en Damer las actuaciones fueron excelentes o sea Iván Peters que fue el que hizo de Damer maravilloso y la señora que era la vecina wow excelente la actuación de esa mujer entre otros de los que vi en Damer aquí no sé Bardem que tal Bardem como el papá de los chicos maravilloso 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 duro mostrando los diferentes aspectos de cómo se comportaba bueno como ejecutivo de cómo se comportaba en la intimidad y defendiendo esa esa postura Ryan Murphy a través del personaje de Javier Bardem esas versiones que fueron proporcionadas por los mismos Lyle y Eric para justificar el asesinato de de él o sea mucho tiene mucho se desdobla bastante el personaje tiene muchas aristas está súper bien construido de parte de Javier también de Chloe el personaje de la mamá de la mamá de los Menéndez y bueno los muchachos por supuesto hacen un trabajo impecable bueno entonces habrá que verla para luego ver también el documental y opinar un poco más acerca de esta serie que es la serie del momento sin duda alguna Monsters se llama para aquellos que me están preguntando y hemos hablado un rato acerca de ella Monsters el caso de los hermanos Menéndez bueno Víctor vamos a ir concluyendo pero aquí bueno siguen la gente comentando mucho acerca aquí aquí dice bueno si no les gusta esta serie vayan a ver Emily in Paris yo no soporto Emily in Paris de verdad no la soporto no puedo por esa serie no puedo esas son las series que les gusta a la patria entonces me hace ver esa serie y yo esto no me gusta no me gusta no me gusta voy a ir corriendo ver al personaje de Nathan Lane hace un trabajo maravilloso Cooper Cut Nathan Lane que es el abogado el abogado el periodista de Variety de Nathan Lane ah ya 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 en la otra serie en la otra serie es que yo pensé que estaba hablando de Emily in Paris que como me quedé con esa entonces bueno nada pensé que era la de Emily in Paris de verdad que bueno lo único que me enteré hace poquito que yo no lo sabía Víctor seguramente tú sabes que la chica la protagonista es la hija de Phil Collins claro Emily Collins no sabía que era la hija de Phil Collins me quedé yo ah imagínate que bueno no sabía lo desconocía estuvo involucrada en un tema con las nominaciones al Globo de Oro hace unos dos años porque se decía que de alguna manera habían comprado esas nominaciones al Globo de Oro de Emily in Paris y bueno ahí se armó todo un revuelo en su momento cuando arrancó la primera temporada con respecto a esas series pasen por HBO que esta semana se estrenó The Penguin es buenísima la empecé a ver que impresionante Colin Farrell hermano o sea yo digo que no puede ser un super actor super actor y además un super maquillaje digo que odiaba este maquillaje es la manera o sea Colin Farrell tiene un acento muy característico porque él es como australiano ¿no? no él es de de Dublín a Irlanda correcto pero bueno tiene un acento muy marcado y aquí hermano yo digo wow de verdad yo de eso y le dije a Pati vamos a ver ella no quiso tampoco ver este pego y no tengo una con ella pero bueno entonces entonces yo le dije ¿sabes quién es ese actor? me dice no pero velo bien porque a ella le gusta Farrell velo bien no lo dice menos es Colin Farrell impresionante de verdad impresionante el maquillaje y la actuación muy muy bueno claro esto es para amantes de los superhéroes porque The Penguin está basado en Batman es una es un digamos una no es Batman pero está basada en la historia del pingüino claro y a mí esas series me encantan a mí a mí es del universo de Batman exacto sí 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 es el universo bueno bueno nada entonces ya saben esa es la recomendación véanla la comentamos la próxima semana y los que no han terminado de ver como Sergio y como muchos amigos los que no han terminado de ver los nueve capítulos de Monster bueno vayan a verlos yo voy a hacer algo el fin de semana desde esa supermansión a ver si les muestro algo tomando algo exclusivo allí algunos comentarios desde la mansión ubicada en Elm Street en el 700 algo de Elm Street donde vivían estos muchachos que tomaron la decisión de acabar con la vida de sus padres y ahora justificarlo durante bueno desde 1989 hasta el 2024 se salvaron salvaron de la cámara de gas y se salvaron de ser de perder la vida en tres juicios de la pena de muerte pues de la pena de muerte y bueno al parecer no están muy afectados no están muy afectados en el presente lo veremos en el documental en el documental exactamente y para cerrar vamos a hacerle seguimiento a lo que va a pasar o lo que está pasando la gente está preguntándose si Justin Bieber va a participar en el juicio en contra de Bob Daddy yo sinceramente no creo las fuentes cercanas a Justin Bieber me imagino que su agente o sus abogados han hecho saber a los medios que él está concentrado en su familia en su bebé en su esposa y que no está pendiente de opinar acerca de esto pero como saben Justin Bieber es un tremendo testigo así como Usher de la vida y de bueno sí la vida criminal que llevaba Pitiri que todos sospechábamos que estaba detrás de su éxito pero no no en esta no sabíamos que el el asteroide era de este tamaño mi querido Víctor gracias hermano feliz de fin de semana cuídate mucho seguimos en contacto nos vemos si los quieres el próximo viernes y nada seguimos hablando pendiente entonces de las recomendaciones de hoy bendición gracias brother chao chao amigos